entonces bienvenidos a cada uno y muchísimas gracias por el interés en participar en esto me da mucha felicidad de que estemos juntos mi nombre es ricardo ricardo grassi soy de argentina pero me muevo por distintas partes del mundo y he trabajado siempre como periodista soy escritor activista y organizador de medios de comunicación y de información y bueno y eso es suficiente para presentar este es el primero de una serie de diálogos entre jóvenes de américa latina el ibe áfrica asia y las pequeñas islas estado es decir esta serie de diálogos se focaliza en lo que ahora llaman el sur global es una iniciativa del de aquello que dirijo que se llama plataforma ciudadana sobre el cambio climático y un mundo sostenible y del sector de información y comunicación de la unesco hemos querido organizar estos diálogos aprovechando la visibilidad que nos dará la cop 26 o sea la conferencia gubernamental sobre el cambio climático que se reunirá en glasgow del 1 al 12 de noviembre próximo pero antes hay una cumbre pre cop 26 en milán con ministros de unos 40 países donde también presentaremos estos diálogos de que empezamos hoy con con ustedes bruno integra en la argentina jóvenes por el clima que es una organización que tiene como objetivo introducir la cuestión climática en la agenda pública de una manera permanente e instalar la problemática como un eje central de las políticas públicas tomadas por los gobiernos de unos músico estudiante de abogacía y ciencias políticas es también un activista ambiental y por los derechos humanos no sólo en los jóvenes por el clima sino en otras organizaciones como eco house y el grupo de jóvenes de amnistía internacional entonces este si esto sintetiza tu presentación bruno tenés la palabra bueno muchas gracias ricardo bueno el tema del litio es un tema muy importante en argentina y de cara a las próximas décadas realmente vemos como un recurso estratégico vemos como el litio se va definiendo como un recurso estratégico y nos parece importante de cara al futuro pensar en una estrategia de extracción que respete cuatro ejes esenciales y aprovechando que esta iniciativa tiene como objetivo la charla con funcionarios de alto nivel de de nuestros países decidimos también tomar una propuesta o una un enfoque más propositivo en cuanto a lo que el litio se refiere entonces nuestra idea es básicamente poder llevarle herramientas a los tomadores de decisiones para que puedan generar estrategias y políticas públicas que respeten cuatro ejes transversales a lo que debería ser la explotación de litio en argentina que hoy está siendo regulada como es regulada la mega minería y comparte las mismas regulaciones que que se detallan en el código minero estos cuatro ejes principales son en primer lugar la integración regional porque entendemos que argentina al integrar parte del triángulo del litio que se compone entre argentina chile y bolivia no puede llevar a cabo sola una buena explotación integral y respetando todos los estándares que necesitamos que se respeten del litio y por lo tanto bueno la idea es poder establecer un nuevo foro de integración regional para la discusión sobre la temática litio y cómo cómo debe ser la extracción por otro lado la la conservación de los ecosistemas que bueno en la zona púnica que es en la zona de la puna en el norte de argentina la zona de jucuy es una zona de salares y de humedales de altura del altiplano que son biomas muy muy frágiles y que debemos conservar en tercer lugar tenemos la revalorización del recurso litio en la cadena de producción y la necesidad de poder formar industria argentina y nacional para cortar un poco con el extractivismo que viene imponiéndose desde el norte para con el sur desde hace ya 500 años y como cuarto y en cuarto lugar como el último punto de los ejes temáticos el respeto de los derechos humanos y de las comunidades que habitan la zona en la zona de la explotación del bien natural litio hoy en día la explotación del recurso se da bajo condiciones que teniendo en cuenta la tecnología que tenemos son bastante poco eficientes y generan un gasto de recurso hídrico en una zona que constantemente está bajo estrés hídrico muy importante y entendemos que debemos cambiar impulsando bueno conocimientos populares y conocimientos también ancestrales una explotación del recurso mejor y bueno realmente lo que estamos preparando es algunas charlas y capacitaciones con profesionales que se están dedicando a la investigación respecto de esto estamos hablando con el foro interuniversitario de expertos sobre litio con nicolás gutman que es un profesional que también está abocado al tema del litio estuvimos hablando con pablo lummermann que es un mediador de naciones unidas que ha estado conviviendo con las comunidades cercanas a las explotaciones y que ha estado viviendo también en bolivia durante el proceso de vuelta a la democracia luego del último golpe militar que está muy ligado al recurso litio estuvo muy ligado al recurso litio y bueno nuestra idea es poder intentar conversar con los tomadores de decisiones en este caso el ministro culpas de de producción e industria y el viceministro de ambiente de la república argentina y bueno y poder proponerles estos que teniendo en cuenta estos ejes temáticos que planteamos y este respeto a los distintos ejes que fueron planteados una explotación del recurso que beneficia latinoamérica como región y promueva un verdadero desarrollo teniendo en cuenta los objetivos climáticos que debemos establecer a futuro de cara al futuro si queremos sobrevivir así lo 21 eso es básicamente lo que hemos estado trabajando bueno muchas gracias muchas gracias ha sido muy claro y muy explícito digamos muy útil esta información quería preguntarte si por ejemplo porque esto creo que se presentó en el caso de bolivia antes de que lo quitaran del gobierno a evo morales que ante el da pedidos o las presiones digamos para la explotación del litio en particular por una empresa alemana creo esto según la información que yo tengo la posición de evo era perfecto en usar nuestro litio pero nosotros podemos fabricar las baterías digamos y se las vendemos esto es así y está considerado en lo que ustedes están haciendo es decir la la el procesamiento este por chile bolivia argentina del recurso mineral exacto bueno ese es uno de los grandes ejes temáticos esta revalorización del recurso implica un desarrollo de la industria que permita desarrollar las baterías dentro del marco de una industria nacional que permita desarrollar los los recursos económicos y tecnológicos y también de capacitación educación ambiental que permitan generar un desarrollo para la región y para argentina por otro lado también nos parece esencial que por ejemplo descarbonicemos todos los procesos en la producción de litio por ejemplo adoptando formas de captación de energía para para la extracción que tengan que ver con las energías renovables que es algo que se ha presentado es algo que se ha estado debatiendo eh y nos parece esencial tratar eh y bueno sí por supuesto como como planteó evo en su momento nos parece esencial que que el recurso y que el bien natural litio eh se tenga en cuenta teniendo esta perspectiva de desarrollo nacional y de desarrollo regional que tanto necesitamos desde desde el continente latinoamericano bueno 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 muy bien muchas gracias otra vez este Bruno entonces seguimos con el tema de 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 la protección digamos y del y del desarrollo de de aquello que nos pertenece digamos eh con eh la exposición de Daniel Cáceres sobre las áreas marinas protegidas o en realidad desprotegidas según yo complementé la 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 referencia de la la eh Daniel es un activista ambiental y biólogo marina es integrante de Nuevo Perú y representante regional de Sustainable Ocean Alliance organización que forme que fomenta el liderazgo joven con ideas para ayudar al mar asimismo proporciona una plataforma para la colaboración intersectorial innovadora a través de la cual las prácticas comerciales la legislación eficaz y la tecnología de la tecnología de vanguardia puedan concretar soluciones en febrero de este año la Sustainable Ocean Alliance publicó el tratado azul o Global Blue New Deal con propuestas para la preservación de los mares eh esta es tu presentación y a vos la exposición del tema Muchísimas gracias Ricardo y bueno gracias a todos los clientes de los otros países algo que nos pasó este año en el Perú cuando estábamos trabajando en la época electoral fue que nos dimos cuenta en un análisis de todos los objetivos de desarrollo sostenibles que estaban siendo tratados en los planes de gobierno que el objetivo de desarrollo menos este abordado en todos los planes era el objetivo del océano el océano el océano es nuestro principal aliado y el principal regulador climático que tenemos como adaptación de medidas de la naturaleza frente al cambio climático en nuestro principal regulador climático ya que absorbe más del 90% del exceso de calor genera y produce más del 50% del oxígeno y absorbe más del 60% de las emisiones de carbono al utilizarlo en el fitoplancton y después al morir secuestrarlo en los fondos de nuestro mar por miles y millones de años La biodiversidad de nuestro océano es una de las que menos se conoce la que menos se ha abordado y además la que está enfrentando mayor cantidad de problemas que desconocen ¿Pero de los principales problemas que tenemos en nuestro mar? Son los siguientes Tenemos por un lado la acidificación marina Nuestro mar se está convirtiendo cada vez más ácido por el exceso de emisiones que está ocurriendo Esto está generando que las larvas de los peces no estén desarrollándose bien Las larvas de caracoles y muchos recursos estén muriendo en estadios bien juveniles Está generando bastante estrés térmico Es bastante estrés por acidez en las franquias de los animales que respiran Pueden absorber menos oxígeno Por otro lado tenemos un problema de desoxigenación del mar Al mar estar calentándose por un lado y también absorbiendo más carbono Está generando que menos oxígeno disuelto esté pudiendo acumularse por un lado Y aparte más el estrés que tenemos por la acidez y por otros factores en nuestro mar Está generando que los animales empiecen a respirar a ritmos mayores Por ende acabándose más el oxígeno Y por último tenemos el problema del calentamiento de la superficie del mar La superficie de nuestro mar se sigue calentando Y por lo que mencioné previamente está generando que los animales que son ectotermos Por ende regulan su temperatura de una manera externa Respiren de una manera más rápida y la mayor cantidad de energía La están destinando en regular sus propios cuerpos al respirar Y no están haciéndolo en crecer tamaños, en aumentar masa muscular O en aumentar longitudinalmente Por lo que terminamos teniendo peces más pequeños Y también con menos capacidad abdominal para reproducirse de una manera u otra Estos tres productores climáticos, esos tres están juntos Afectando una triada mortal Y por otro lado tenemos los problemas antropogénicos Tenemos la sobrepesca, tenemos el exceso de aporte de nutrientes Que está generando blooms de fitoplancton Que después mueren y generen zonas muertas de oxígeno Tenemos también problemas en las zonas costeras Como los vehículos motorizados que atropellen los nidos de tortugos marinas Los perros en toda nuestra zona costera que se comen y muerden aves marinas en descanso Tenemos también diversos problemas de contaminación Como todos conocemos de hidrocarburos, de metales pesados O por plástico, que es el que la mayor gente de personas conoce Pero la mejor manera de cuidar y proteger nuestro mar Que está siendo amenazado por diferentes frentes Es por medio de la creación de áreas fainas protegidas En nuestra región de Latinoamérica, en el año 2000 Solo teníamos 2% de nuestro mar protegido Hoy en día, la mayoría de países ya han llegado a aumentar su superficie de mar como protección Por ejemplo, Chile ya tiene más de 40% de su mar protegido Costa Rica acaba de llegar este año al 30% de su mar protegido Y países, por ejemplo, como Perú, El Salvador, Honduras Nos quedamos atrás todavía En Perú tenemos 6% de nuestro mar protegido recién de este año Y eso, a pesar de ser una buena noticia, porque casi llegamos al 10% También hay un problema ahí atrás Es el tema de que no todas las áreas marinas protegidas que ya existen Están siendo de buena calidad ¿A qué me refiero? Áreas marinas protegidas como la que se creó en el Perú este año Como la dorsal de Nazca Es una área marina protegida que ha permitido también las actividades preexistentes Es una área marina protegida que protege el 6% de nuestro mar Pero permite todavía la pesca industrial La única actividad que existía antes Porque es una actividad preexistente Entonces necesitamos promover la creación de áreas marinas protegidas Y al mismo tiempo generar áreas marinas protegidas de calidad Áreas marinas protegidas que generen zonas no take ante la pesca industrial Y zonas que también puedan ser reguladas ante algunos ingresos De algunos tipos de actividades que también no son asociativas ¿Y por qué esto de acá? No solamente nos genera beneficios en nuestro océano Protegiendo la biodiversidad Que es nuestro principal mitigador Que es nuestra principal manera de que el ecosistema funcione Sino también ayuda a garantizar un efecto spillover Un efecto que protege las especies internas dentro del área marina protegida Y genera abundancia en las zonas aledañas Y comprobado científicamente que genera beneficios A las comunidades pesqueras adyacentes de las áreas marinas protegidas Entonces tenemos una manera de protegernos de nuestro mar De una manera bastante efectiva Y es por la creación de esto Y esta creación de áreas marinas protegidas No es algo nuevo para nada En las metas de Aichi que se plantearon en el año 2010 Se garantizó que los más de 160 países que firmaron Lleguen al 10% de su mar protegido para el año 2020 Y no todos los países lo han logrado Pero todavía tenemos las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 14 Y nos dicen que como países tenemos que llegar Al 30% de nuestras superficies de áreas marinas protegidas Para el año 2030 Es una agenda que está bastante olvidada Y podemos avanzar juntos en las políticas de incidencia En nuestro mar, nuestro principal aliado Muchas gracias Muchas gracias Ha estado muy claro y conciso Pienso que al final surgirán algunas preguntas Se va perfilando como bastante claro en casi todo Que existen mecanismos, existen soluciones Y lo que hay es una carencia total de políticas Una falta de información y un exceso de desinformación Para neutralizar la puesta en práctica de esas políticas Pasamos entonces al último participante Sobre un tema que también tiene que ver con los recursos Que es Diana Correa en Venezuela Diana Diana es estudiante de Relaciones Internacionales Y miembro directivo del Centro para la Reflexión y la Acción Social Que es una organización que abarca la defensa de los derechos humanos Y donde se desempeña como subdirectora y actual coordinadora del proyecto A favor de los derechos humanos por la Amazonía También es confundadora del movimiento Fridays for Future Venezuela Y delegada de la Virtual Conference of Youth Abocada al debate climático por Venezuela Entonces Diana, a vos la palabra Gracias Ricardo Se me olvidó agregar en mi resumen Que actualmente me aprobaron como delegada en persona Para la Conferencia de Juventudes Global en Glasgow Dios mediante Y si Latinoamérica lo permite Podré estar asistiendo como delegada Bueno, sobre la tematía que comentas El proyecto que estoy llevando Que es Más Derechos por la Amazonía Va del tema de que en Venezuela Bueno, se ha socializado a nivel internacional La situación de crisis que estamos viviendo De emergencia humanitaria compleja Pero entonces a raíz de dar respuesta A una economía que está muy frágil El gobierno en 2016 emitió una ley Para promover lo que sería La zona alrededor de uno de nuestros ríos más importantes Que es el Orinoco Como zona de megaminería O lo que le llaman arco minero el Orinoco En este caso hay minerales raros muy importantes Y también está el coltán y el oro El coltán se usa muchísimo para la parte de la industria tecnológica Y bueno, el oro ha sido moneda de cambio de toda la vida Entonces en este caso Digamos, a nivel de Venezuela Ha habido grandes problemas Tanto de la afectación ambiental Como hasta la afectación humana Por lo menos en la afectación ambiental No hubo estudio de impacto Están afectando directamente a la Amazonía Y Venezuela como país amazónico Tiene una responsabilidad muy grande Con la Amazonía Véase que la Amazonía retiene Una gran e importante cantidad de carbono En el secuestro de carbono Además de, digamos, la diversidad De la biodiversidad en la Amazonía Y especies que no se encuentran en otros países En otras regiones Están en la Amazonía Y eso, tanto en los nueve países Incluyendo Venezuela Genera una responsabilidad De protección, cuidado Y bueno, obviamente colocarlo dentro De lo que denominamos las obras En el caso de Venezuela Para responder a una situación de crisis económica Deciden desarrollar un proyecto mega minero Sin hacer un estudio de impacto ambiental Sin consultar a las comunidades indígenas Que actualmente habitan allá En la Amazonía La comunidad de Pemón No hubo consulta con las comunidades rurales Y obviamente Hubo una invitación A empresas internacionales Turcas, chinas, canadienses A que, digamos Escogieran la mejor parcela Y ser minería A nivel de afectación De derechos humanos Es grave porque La minería que se realiza ahí Se realiza con mercurio Entonces cuando Esta cae Digamos a los afluentes del orinoco Obviamente se convierte Si no me equivoco Como relatoria Disculpa Daniel Pasa de ser El mercurio No orgánico No puede Digamos Hacer este Traslado a mercurio orgánico Y cuando entra en el cuerpo Obviamente es un metal pesado Y bueno Estas aguas Las comunidades indígenas Como las comunidades rurales La consumen De hecho Hace un estudio Más o menos En el 2018 2017 Que fue técnicamente El único estudio Que se pudo realizar Demuestra que Las personas De las comunidades Que viven Alrededor del orinoco Están presentando Entre el 25 y el 70% De concentración De mercurio en sangre Cosa que afecta Tanto la natalidad Como el desarrollo De niños, niñas Mujeres, adolescentes Y bueno Obviamente Otra cantidad De enfermedades Y afectaciones Además de que El simple hecho Del extractivismo Promueve la liberación De ciertas Zoonosis Que pueden Liberarse Obviamente No hay control Epidemiológico No hay Una respuesta Adecuada A enfermedades Que se consideran Ya tratadas Y que por este Movimiento de tierra Tala de árboles Y todo lo que es La afectación Al territorio Va a hacer que se liberen Una vez más Estas zoonosis En territorio Y posiblemente Pueda convertirse En una Además que una endemia Bueno no Una endemia Entonces En este caso Las organizaciones Ambientalistas Nos hemos abocado A pedir la derogación De este documento De esta ley Que surgió Sin embargo Bueno no hemos recibido Digamos la atención O ni siquiera La consideración Del gobierno En las graves Afectaciones Que está teniendo Esta ley Con respecto Al territorio De hecho Hasta hace poco Se promulgó Una ley Que técnicamente Perseguía A cualquier activista Era considerado Traidor a la patria Y podía ser Detenido Torturado Juzgado Cualquier tipo De medida Que pudiera tomar El gobierno Entonces En ese sentido Estamos Aparte que En Venezuela Estamos En un contexto Autoritario Los activistas Ambientales Además de ser Pocos Porque no todos Podemos acceder Al territorio Vease que Por lo menos Los costos Para bajar A la Amazonía Venezolana Radican Entre 700 dólares Y 1500 dólares Por persona Entonces Los activistas Ambientales No podemos acceder A ese territorio Y las comunidades Indígenas No tienen como Comunicarse Con nosotros A raíz de eso Se impulsó Este proyecto Más derechos Con la Amazonía Para poder comunicarnos Entre los activistas Que están en el territorio Y que entre uno Y otro juego De comunicación Para que no sean Atrapados Nos informan Y nosotros Socializamos Sin embargo No es suficiente Porque de hecho Hasta hace poco Que se hizo La conferencia De juventudes locales En Venezuela Pudimos ver Que las juventudes No tienen mucha información Sobre el cambio climático Y además Que también Polarizan Esta discusión De cambio climático Lo polarizan Porque si es un tema De izquierdas Es un tema De derechas Es un tema De capitalismo Es un tema De socialismo Entonces No se lleva Una discusión Despolarizada Y real De los efectos Del cambio climático Y cómo El extractivismo En la Amazonía Puede acelerar Este proceso Perdón Muchas gracias Muchas gracias Muy claro Y muy dramático La verdad Me impactó La verdad Conozco Por otros casos En otros países Todo lo que genera La extracción Del oro Cuando No se respeta El modo de hacerlo Y no se respetan Las comunidades No se respeta El entorno Etcétera Pero Me impresiona También Esto de ser Considerados Traidores a la patria Junto A la falta De recursos Para poder Comunicarse Moverse Ir a los lugares Y eso que estaba Señalando Bueno Con esta intervención Habríamos Concluido Las intervenciones Individuales Y Quisiera abrir Un espacio Breve Porque Si no Este webinar Para resultar Eterno Para Preguntas Respuestas Entre ustedes Que pueda Que pueda haber Digamos Porque a mí Una de las cosas Que me Me gusta De esto Que hemos hecho Es El encontrarse El Revitalizar La La percepción De Problemas Que son comunes Y necesidades Que son comunes Y entonces Más allá De aquellas Pequeñas Cosas O circunstanciales O alimentadas Históricamente Que Vulneran Un espíritu Latinoamericano Me parece Que una situación Como esta Lo revitaliza Y lo Lo refuerza Digamos Cierto Hay Preguntas Que alguno Tenga Para otros Este Si Alguien levantó La mano Yo tengo una pregunta Para Soraya ¿Qué es lo que crees Que podemos hacer Desde nuestro lugar De activistas En nuestros contextos Particulares Y en nuestros Países Particulares Para Impulsar Que los países Firmen y ratifiquen El acuerdo Escazú Y En el caso De los países Que lo han ratificado Para Para generar Que el Estado Pueda Cumplir Con los objetivos Y con lo establecido Dentro del acuerdo Bruno Se me cortó Una parte Que hablaste Pero Te voy Repetir tu pregunta Solo para ver Si entendí bien Mi opinión Acerca de Cómo podemos Impulsar Que los países Que aún no Han ratificado Desde nuestros lugares Lo ratifiquen Y no lo firmen ¿Verdad? Bueno ¿Qué pregunta Compleja De esto? Disculpame Y también ¿Qué podemos hacer En los países Que está ratificado Como Argentina Para que el Estado Cumpla con Lo tipificado Dentro del acuerdo? Ya Bueno Es una pregunta Súper compleja De decir Porque va mucho De mi opinión Pero Creo que Lo que La primera cosa Que tenemos que hacer Es unirnos Porque Solito Es Demasiado difícil Nos vamos a lograr Como Estamos hablando Desde el principio Que la comunicación A veces falla No es suficiente Y si uno Comunica Solo Es imposible Entonces Juntando Foses Es lo más Importante Creo que El primero Paso A veces Suena un poco Utópico Decir eso Porque O entonces Como la solución Obvia Pero es así Algo que Siempre comento En la organización Que yo soy Voluntaria Ambiental Exactamente El cansancio Que nosotros Como activistas Tenemos Porque estamos Comunicando Estamos informando Y a veces No logramos Y cómo Hablar de eso Cómo lidiar Con eso Y alguien Más de una persona De hecho Hoy Hablaron de la ansiedad Climática Y es algo Verdadero Como que eso Nos afecta Porque El cansancio Está también Vinculado Con la ansiedad Climática Así que Si estamos Solos Es peor Pero creo Que juntos Una vez más Aunque utópico Es el primero Paso Creo que Eso es lo más Importante Y En cuestión De cobrar Nuestros gobiernos Que ya Mi país Tiene el acuerdo Firmado Ratificado Y tiene que Empezar a cumplir Efectivamente Cobrar Entonces Buscar En cada país Cómo es el modo Que yo pueda Cobrar De mi presidente De la persona Responsable Por mi comuna Por mi distrito Lo que sea La distribución Política Del país Cómo puedo Acceder a ese tipo De información Entonces Por ejemplo Y cómo puedo Solicitar Como Mira Tú Gobernador Alcalde Dijiste Que iba a cumplir Eso Estás cumpliendo O no estás cumpliendo Porque veo Que no estás Por eso 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 Y también Buscar Obviamente Información Verídica Para llegar A estas personas Públicas Y cobrarlos Y creo que Es eso Aunque También Cansa A veces Es lento Es burocrático Pero es el modo Que tenemos que hacer Y bueno Ir a la calle Muchas veces Hacer como Ruido Y solicitar Cambios Y que efectivamente Lo puedan hacer Obviamente Con toda La conciencia Posible Para que sigamos En un Un orden Por así decir Pero en el desorden ¿No? Como Como activistas Como jóvenes Y con todo Ese espíritu De cambio Que tenemos Y ahí Una vez más Es mi opinión Y creo que Esos son como Los primeros pasos Hablamos de educación También Y la educación Cuesta Años Y generaciones Para que se cambie Zora Yo 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 No tanto Pregunto Pero como Una Una Ahorita conectando Un poco Con lo de Zora Ya que Es algo que pronto No hemos mencionado Y de pronto Es el rol De los periodistas En todos los problemas Que se han planteado De todos acá Hay un rol Que al final Por más que nos Movilicemos Pues tenemos que Pensar en que Otros aliados Tenemos Y ese tipo De cosas Y los periodistas Acá Casi que estamos Solo representados Por ustedes Y Patricio Que al final Estos Siempre van a haber Opositores estratégicos En contra de Cualquier cosa Que queramos hacer Y pues ahí Les ponía el ejemplo De este caso Y creo que eso Pasará en cada uno De los problemas Que tenemos en cada país Pero Pero es Primero Identificarlos Pero saber Tratar de De identificar Quiénes son Para tratar De exponer Quiénes están Detrás de ellos Y quiénes Están financiando Y que Empresas Y qué Iniciativas Hay detrás Que al final Ese tipo De cosas Son las que En términos De comunicación Nos pueden ayudar A explicarle A la gente Porque hay Tanta Tanta Oposición Por ejemplo Con el acuerdo De Escazú O yo qué sé La producción De litio Que también tendrá Un poco De temas Ahí detrás Realmente Eso aplica Para cualquiera O sea Los pesqueros También En los océanos Ahora Habrán muchos intereses Que al final La única herramienta Que yo he visto Que puede ser Efectiva Es encontrar Apoyados En el periodismo Esa explicación De quiénes son Los que están Oponiéndose Quiénes los financian Y exponerlo Como herramienta De comunicación Más allá De la movilización De como Activistas Y salir A marchar Personalmente Totalmente De acuerdo Digamos Quizás sea evidente Porque a eso Me dedico Ahora Dedicarnos A eso Teniendo Los instrumentos Profesionales Para hacerlo Pienso Que nos lleva Necesariamente A tener que Pensar En cómo Hacerlo En los recursos Para poder hacerlo En construir Programas De información Y de comunicación Y utilizando Los recursos Profesionales Que tenemos Digamos Porque Comunicar Puede ser muy Aburrido Si no En este sentido Suele haber Una Una zanja Entre el modo De comunicar De una Organización No gubernamental Digamos Y cómo puede Hacerlo Un profesional Del periodismo O de la comunicación Cierto Entonces Aquí hay que Juntarse Porque suelen Los de las Organizaciones Gubernamentales O la sociedad Civil Digamos Suelen tener El conocimiento Específico De cosas Y por el lado De nosotros Los comunicadores Sabemos Cómo comunicar Entonces Esta es una De las cosas Que en la charla De hoy Además me resulta Evidente Que Me voy a poner A Elaborar Ciertas Pautas Que nos puedan Permitir Construir Algo Digamos Y que Ese sea Otro de los Modos De seguir Caminando Juntos Algún otro Comentario Alguna otra Pregunta A ver Raquel Tengo dos Preguntas Específicas Pero Para Hablar De lo que Decían Yo siento Que a veces Al menos Aquí la campaña El acuerdo Es que Yo lo digo Que ha sido Muy pop Porque Ha sido Como apruebenlo Pero a veces No es Por qué No es Como por qué Debemos aprobarlo Y poner en la balanza Las problemáticas Con el acuerdo Y cómo Soluciona De hecho A mí me han sacado Grupos De eso Porque les digo Que son muy pop Por ese tipo De cosas Porque yo siento Que si no educamos Otra vez La educación No educamos A las personas En por qué Y les hacemos Pensar ¿Verdad? Críticamente ¿Por qué Yo necesito Que un acuerdo Protega a poblaciones Indígenas Porque nos están Matando a todas Las poblaciones Indígenas Que están defendiendo Los territorios ¿Verdad? Eso es una cosa Y tengo una pregunta Directa para Daniel Y otra para Diana Para Daniel Sería ¿Cuál ha sido Como El impedimento Más grande Que usted ve En Generar Esos espacios De áreas De conservación Marina Que sean Funcionales ¿Verdad? Como ¿Cuál es el impedimento Gubernamental? Sea en fondos Sea en En infraestructura O en Recursos ¿Verdad? Para poner a Personas A monitorear Esas áreas Esas para Daniel Y la otra Es para Diana Me parece Muy interesante Que se esté Utilizando Mercurio Para extraer Oro Porque De hecho Cuando hablamos De la extracción Minera De oro Es como De las más Antiguas Maneras De extraer Eso De extraer El oro ¿Verdad? Aquí se hizo De hecho Mi tío Álvaro Sanguas Logró sacar Una minera De cielo abierto De oro Aquí en Costa Rica Y fue un proceso Comunitario enorme Y se hizo También por la comunidad Pero Y con ayuda De la comunidad Y con una presión Nacional Increíble ¿Verdad? Gigante Y se quemaron Hasta llantas Yo no sé por qué Pero bueno Se quemaron llantas Y todo ese proceso ¿Y por qué? ¿Será que En los convenios Dice que Tiene que ser De mercurio Porque digamos Aquí en Costa Rica Al menos Se extrae De manera Artesanal ¿Verdad? El oro Y se hace Con mercurio Y hay muchos estudios Que hablan De el aspecto Neurológico Y cognitivo De las poblaciones Que utilizan El mercurio Y la afectación Que tiene eso Era en un proceso Neurológico Que hay más personas Hicieron un censo De que hay más personas Con por ejemplo Síndrome de Down En las áreas Aledañas A la extracción Minera De oro Por mercurio Entonces son como Datos muy interesantes También me parece Muy interesante Y me dio mal Me dio extraño ¿Verdad? Que Venezuela Se esté contradiciendo Metiendo empresas Internacionales A extraer recursos En un país Que se dice Que supuestamente Nacionalizó todo Entonces esas cosas Me parecen muy interesantes Y me gustaría Como saber más Bien Entonces la primera pregunta Era para Daniel Sí Daniel Gracias Raquel Por la pregunta Bueno El principal obstáculo Es El obstáculo De voluntad política Que nosotros Desde el año 2013 Venimos buscando Por ejemplo La creación De un área Marina protegida En la zona norte Del país Que es una zona De un ecosistema único Porque es nuestra Parra tropical Del Perú Que aborda 70% De la biodiversidad Marina Y bajo el gobierno Dollanta Nosotros teníamos La garantía De que se iba a aprobar Pero justo Como había una reunión De cambio de mando Con el siguiente presidente Que era PPK En ese momento PPK le pidió Dollanta Por favor No apruebes Esta área Marina protegida Porque tú me vas a generar Un obstáculo Para la inversión En mi gobierno Si lo pruebas Era simplemente La aprobación De esa manera Consejo Vino el gobierno De PPK De Pedro Pablo Kulchinsky Y no se aprobó Pero lo que sí se aprobó Fue un decreto legislativo Que otorgó Concesiones Este De exploración Y de extracción De hidrocarburos En la zona De nuestro mar Entonces ya El decreto estaba ahí Simplemente faltaba La firma De esto de acá Y al contrario Ya en los últimos años Apareció la propuesta De la reserva Dorsal de Nazca Y dijeron Esta va a salir primero Antes la de mar Pacífico Tropical Porque la de mar Pacífico Tropical Está sobre la panto En algunas concesiones De hidrocarburos Que hay en nuestro mar Mientras que la dorsal de Nazca Está en medio del mar Donde solamente hay Un par de pesca industrial Igual se permitió La pesca industrial Entonces va a ser súper fácil Era simplemente Cuestión de voluntad Política De que se apruebe una Y que se apruebe otra Pero lamentablemente Algo que hemos estado hablando En la democracia La naturaleza no vota Los que votan son los humanos Y lamentablemente Entonces esperamos Que en este gobierno Actual que tenemos Pedro Castillo Sea el interés De por lo menos Dar una voz A los pescadores Artesanales En la zona norte Que hacen pesca Sostenible y artesanal En la zona del mar Pacífico Tropical Para que se les apruebe Su primer área Para irme protegida Gracias Muchas gracias Muy claro Diana Mercurio Y Empresas internacionales Vale Sí Un poco extraño Que en Venezuela Estén permitiéndose Empresas De países Que incluso El mismo gobierno Ha denunciado Que son Que atentan Contra la soberanía Contra la propia integridad Del país Pero el mercurio Si hemos podido Datarlo De hecho Las mismas comunidades Indígenas Nos dicen Claro No como mercurio Como tal Sino dicen Mira hay una sustancia Como brillante Que están utilizando Para extraer el oro Tengo entendido Que tiene mayor tasa De aprovechamiento Porque la misma reacción Del mercurio Con el oro Permite poder Identificarlo rápidamente Y obviamente Sacar más provecho Del mismo Daniel Corrígeme Si no me equivoco Obviamente Antes Muchísimo antes Se hacía minería De oro Pero eran las mismas Comunidades indígenas Y era Como siempre Se había hecho Que eran como Una especie De platos Pero de tela Entonces ellos Empezaban a Digamos a Sacar los sedimentos Hasta que estaba el oro Y ellos mismos Los traían Que igual Digamos Hay una postura Entre los mismos Mentalistas De que no se puede Hacer ese tipo De oro Otros dicen Que si se puede Hacer ese tipo De minería Hay una postura Más o menos sensible Sin embargo Siempre y cuando La idea era Que el debate Fuera en el marco De la misma Soberanía De las comunidades Indígenas Para garantizarse Su sustento Y Que hubiera Como una especie De contrarrespuesto O sea Por lo menos Digamos Que esto no fuera Dentro de la Amazonía Que de repente Fuera por la cara Norte del Orinoco Que no afectara A los afluentes De la Amazonía Este Que hubiera una forma De arrasarse El impacto O incluso Que hubiera una forma De un estudio Que permitiera Recuperar Otras de estos suelos ¿No? Digamos Ni una cosa Ni otra Este Y bueno El Estado Necesita Una respuesta A la economía Urgente Y bueno Este Por lo menos Algo que si hemos visto Es que Canadá Tiene una Como una Una gran cantidad De empresas mineras Tanto O sea Empresas extractivistas ¿No? Porque tanto La parte de hidrocarburos Como la parte de minería Y metales raros Están Hay muchas empresas Canadienses Y bueno Turquía Y China Porque Venezuela Por ideología Tiene una alianza Con ellos Pero Es muy extraño De hecho Venezuela Se declara A sí misma Socialista Pero A nivel De interno No estamos viendo Socialismo Porque de hecho Se ve una grandísima Desigualdad En donde Elites Asociadas al Estado Han sacado Han abierto Bodegones Es como decirte Supermercados Con toda comida Importada Pero Y bueno Bodegones Super Grandes restaurantes Carísimos Ahorita están Haciendo Construcciones De como Casas De verano En lo que es El Ávila Que para nosotros Por lo menos Los caraqueños Es un parque nacional Representativo De nuestra identidad O sea Todo por nosotros Ellos están construyendo Casas de verano Este Entre otras cosas Entonces claro Obviamente tenemos Esta dicotomía De que a nivel internacional Hay un discurso De biología Vendido por Venezuela Pero a nivel interno No se practica No existe Este discurso Y obviamente Tenemos No solamente tenemos esto Sino también tenemos De que Venezuela Abandonó La industria De hidrocarburos Que lo ideal Es que lo hubieran Abandonado Con un plan De energías renovables Pero ni una Ni la otra Entonces tenemos Derrames de hidrocarburos Por empresas abandonadas Por empresas extractivas Abandonadas Y al mismo tiempo No tenemos manera De digamos Sanear las aguas Ni siquiera hay Un intento De estudio De impacto A nivel de las costas Con respecto A los derrames de hidrocarburos Y así como El mercurio Y otra cosa Que se me olvidó Mencionar Con respecto Al arco minero Es que se está viendo Una violación De derechos humanos Tan fuerte Que bueno Además de que Hay evidencias De que está La FARC metida Ahí Bueno perdón La FARC no LLN Perdón LLN Hay corrupción Y bueno Hay trata De mujeres y niñas Y ya lo hemos Ya tenemos Varios mapeos Realizados Con historias Bastante Tétricas Sobre la situación Bueno Muchas gracias Quiero hacer una preguntita Rápido Para Raquel Que era el tema De la educación Este parte De la educación Bueno realmente La educación Es empoderadora Pero el tema También Considero importante El tema también De brindarle espacios De participación Digamos Sin esquemas Preconcebidos A la juventud Porque por lo menos En Venezuela Se ve mucho Tú no puedes participar En la política Si tú no vienes De un partido Como decimos nosotros Un partido prehistórico Entonces obviamente La toma de decisiones En la creación De leyes Para el cambio climático Tú no puedes Participar en las discusiones Tú no puedes Aparte por la educación Porque no vienes De un partido fósil Que tengan No sé cuántos años Existiendo Y que obviamente Siguen empleando Las mismas tácticas De incidencia Y bueno También son casi Que de la misma Gente que dice Que el cambio climático No existe Y que en su época Eso nunca pasó Y todo tipo De cosas que Entonces Entonces es de Cómo promoverlo O Sí, ahora Cómo promoverlo O la participación De juventudes En eso O sea, cómo Vincular O sea, cómo vincular La parte de educación Para también Promoverlo a nivel De espacios De toma de decisiones O sea, que sea No solamente Que sepan Que es cambio climático Sino cómo yo entro Hasta ahí Cómo yo Influyo en las leyes Cómo O sea, cómo entrar Sin tener que ser Adoctrinados Por partidos Yo siento Que bueno Aquí en Costa Rica Les voy a poner Un ejemplo Hermoso Que es cuando Se hizo el manatí Símbolo nacional De la fauna marítima El manatí Es una especie Hermosa, ¿verdad? Que está en toda esa región También en África Y en todo Pero ¿Qué es lo que pasa? Que el manatí Está en peligro De extinción Aquí en mi país Y como en muchos espacios Del mundo Y Que Lo más bonito Fue que unos niños Y una niña De una escuela De una zona Costera De Limón Propuso Un proyecto De ley Para hacer que el manatí Fuera símbolo nacional De la fauna marítima Para Para dar este Proceso Era de conservación Y Eso fue incentivado Por maestras De La escuela Entonces Eso es como El mejor ejemplo De todo Yo cuando eso Estuve trabajando En la asamblea Legislativa Y ahí fue que Que logramos Verdad Llevar Este proceso Estoy pegada Es que los veo Como pegados Hola Los veo ¿Me escuchan? Te escuchamos Sí Te escuchamos Te escuchamos De pronto Es que no los vea Como en pegadillos Y sí Y digamos Y eso es un proceso De empoderamiento Que se da Desde las comunidades Yo siento que Las comunidades Al tener Un proceso De reconocimiento Del entorno Como Eso La niña tenía En ese momento Unos ocho años Cuando Ese proyecto de ley Lo archivaron Pero como Yo tengo una obsesión Con los manatí Cuando estuve En la asamblea Legislativa Le dimos Muy fuerte Verdad Con los diputados Y fue un proceso Hasta de formación De las personas Diputadas De que no sabían Que era Manatí Y ahí es donde Yo me di cuenta Bueno Nos falta educación Porque ni las personas Que estaban puestos De poder Saben Que es Las especies Que existen En nuestro país Ese proceso Fue como El mayor ejemplo De empoderamiento Climático Que yo puedo ver Desde la infancia Y fue gestada Dentro de esos espacios Comunitarios Dentro de esos espacios Rurales Esos espacios Que identifican Las problemáticas Directamente Y fue por una maestra Una maestra Que les dijo Ustedes pueden hacerlo Y ahí fue Cuando se fue Dando Todo Este proceso Yo trabajo Directamente Con juventudes En empoderamiento Climático Y todo este proceso Y es Es darles La información Para que puedan Hacer algo Aquí en mi país Hay como Está el Patronato Nacional De la Infancia Y hay como En todas las comunidades En todos los cantones Hay organizaciones ¿Verdad? Y yo siempre A veces la gente Está como Ay no sé qué hacer ¿Verdad? Quiero hacer tanto Por eso La ansiedad climática Nos detiene Y tenemos demasiado miedo Y no queremos Ni Y vemos toda esa crisis Climática tan enorme Pero Siempre hay gente Que Que es muy necia Como nosotras Y nosotros En este espacio Que se organiza Y organiza espacios Ahí es donde Yo le digo A veces me dicen Es que yo no sé Qué hacer Y yo quiero aportar Y yo le digo Bueno, no hace falta Organizar Hacer una organización Nueva ¿Verdad? Es unirnos Con las poblaciones Que ya están Generando estos espacios Esas actividades Ahora que usted dice Que usted es de Fridays for Future Yo también conozco Mucho a los de Fridays for Future Aquí en Costa Rica Y han estado Generando acciones Directas En la asamblea Legislativa Que van a presionar Y van a hacer Todos esos procesos Educativos Pero a la población Sea quien sea Joven Adulto Adulto mayor Están haciendo Como guías De cómo aprender De ciencia climática Y eso ha empoderado A las comunidades De gran manera Y a pesar de que Es en San José Se ha trasladado Todo el país Pero no sé Eso nos ha funcionado Mucho acá Bueno Vamos a tener Que interrumpir aquí Porque evidentemente Podríamos seguir Conversando Y conversando Pero Esto debe ser Un producto De comunicación Y entonces Tenemos que ponerle Un límite Para que pueda funcionar En su difusión Más allá De nosotros mismos Creo que ha sido Muy muy interesante Todo esto Muy útil A menos a mí Me genera muchas ideas Y repito Que lo veo Como un principio Nos vamos a despedir Ahora Pero vamos a seguir Gracias a cada uno De ustedes Realmente ha sido Un placer enorme Creo que esto Va a tener eco Vamos a ocuparnos De difundirlo Mucho Un saludo a cada uno Un abrazo A la distancia Y que cada uno Siga haciendo Lo que está haciendo Lo que está haciendo Gracias por ver el video.